1, 2, 3, 4 Yo ya sé que no eres en mí Y si tuvo que ser así me quedó Perdido estoy Perdido estoy Perdido estoy Y ya jamás he de regresar Y ya jamás he de regresar Yo no sé cómo sucedió Pero sé que ya todo pasó y me quedó Perdido estoy Perdido estoy Perdido estoy Y ya jamás he de regresar Y ya jamás he de regresar Si te piensas que voy a llorar A distancia me hará olvidar Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Y ya jamás he de regresar Y ya jamás he de regresar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!